Un gusto por saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con el tema que estaban viendo en nuestra clase anterior. Hablábamos acerca de lo que era la organización comunitaria y asimismo vimos los diferentes tipos de organización. Les hice mención de tres tipos de organización. El día de hoy vamos a enfocarnos y hablar de uno, como lo es, movimientos sociales. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de lo que son los movimientos sociales. Bueno, un movimiento social dice, primero que nada, está organizado por un grupo de personas. Este a su vez puede ser liderado por una persona específica o asimismo por todo el grupo. Pero lo primordial acá es de que estos grupos buscan defender o asimismo expresar lo que ellos estén pidiendo. Pero déjenme decirles que existen diferentes maneras o grupos que se enfocan en diferentes aspectos. Un movimiento social entonces es aquel que busca no solo defender sus derechos, sino también hacerse escuchar, oír. Si estamos hablando acerca de una petición, lo que ellos buscan entonces es de que las personas que están en el mando puedan escucharlo. Y asimismo entonces cada uno de esos derechos puedan llevarse a cabo. Vemos algunos ejemplos acerca de lo que son los movimientos sociales. Podríanos mencionar el movimiento que se hace contra las mujeres. Esto buscan lo que es el bienestar de ellas, el derecho también. Y asimismo que puedan ser escuchadas y dejar de sufrir lo que es el maltrato. También existe otro grupo de un movimiento social, por ejemplo, los ecologistas. Ellos también buscan hacer valer de que todo lo que existe en la naturaleza pueda ser cuidado de la mejor manera. Entonces vemos entonces algunos tipos como de huelga, podríamos llamar, en los cuales las personas pues llevan carteles o van manifestándose de alguna u otra forma. Haciendo escuchar lo que ellos quieren decir o transmitir. Y como les decía, si ellos están buscando lo que es algún derecho o depender algo, entonces a través de estos movimientos sociales ellos lo realizan. Asimismo también podemos ver, para no ir tan lejos, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, se hace lo que es un tipo como de huelga o un desfile. Y ahí van diciendo diferentes cosas que muchas veces no nos gusta, que está pasando en el gobierno. Entonces estos son algunos ejemplos de movimientos sociales que se hacen a través de un grupo que se organiza y que tiene el mismo sentir o el mismo objetivo acerca de lo que está luchando. Y desea entonces hacerse escuchar. Entonces vamos a seguir viendo diferentes formas de organización comunitaria. El día de hoy vimos lo que son movimientos sociales y más adelante pues vamos a ver los otros dos. Entonces que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.